Hola Yalom, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola a todos, Benzrat Hashem. Hazakubaluz por las palabras de refuerzo, de comentarios de Shihur. Cada vez mejor la participación, los comentarios. Y bienvenido mi querido Gastón Mograve, después de tanto tiempo. Está muy bien, está escrito por nuestro jajamín. Panza y barba medio rabino, ya estás hecho un cuarto. Con tanta carrera que tomás. Bueno, muy bien. Todos corremos, dice la verajá del estudio. Anas Nurazim Ben Razim. Todo el mundo corre. Anas Nurazim, nosotros corremos. Lejaíba la bomba. Todos nuestros pasos están puestos en dirección del mundo venidero. Y la gente que no está en la Torá, que no tiene una escala de valores correcta. Razim Leber Yajad. También están corriendo. Llamá a alguien a las once y media, a las doce. ¿Qué estás haciendo? Y corriendo. Uno está corriendo para acá, corriendo para acá. El tema es desde qué y hacia dónde. Y bueno, Maruja Hashem, estamos todos corriendo. Pero como espero que sea, como pedimos siempre en la tefila del estudio. Leja ahí a la mamá. Que cada paso, que sea material. O físico, o parezca mundano. Como pedimos todos los días, Betarguilene y Betarateja. Que aún nuestra rutina esté guiada por nuestra Toráquedoya. Bueno, hoy es un Shibur especial. La verdad que lo preparé especialmente. Como en una vez habíamos también puesto. Lo enriquecimos con otras cosas. Daba la realidad, ¿no? Porque la gente está muy pum para abajo, como se dice. Y la pandemia, y la cuarentena, y el comentario de ascensor. Que encima en el ascensor te habrán puesto el cartelito. Que no puede entrar ni salir nadie. Y que este, y que lo otro. Bueno, Maruja Hashem. La Torá trae alegría. Pikudé, Hashem, y Echarim, y Sameh Helev. Las palabras de Torá son rectas y traen alegría a la persona. Por eso, teniendo en cuenta el estudio. El momento este, como puse recién. Antes de cenar, durante la cena, o después de la cena. Bienvenidos a este espacio de estudio. Que pensé ayer mucha gente. Hoy tenía otros, para uno fue feriado. Para otro medio feriado. Para uno ningún feriado, como fue y vino. Vamos a hacer feriado porque está ante el 25. No, no hay más feriado para que la gente no se vaya y no se contagie. No, vamos a hacer feriado. Bueno, algo que hacen sin crítica. La realidad dio así. Baruja Hashem. La realidad no la podemos cambiar. Pero sí nuestra visión y nuestra autoestima. Y nuestro estado de ánimo. Así que hoy, en estos días, en estas semanas. Beset Hashem, aconsejándome un poquitito. Yo decidí hacer un shiver. Que en un momento también habíamos hecho. Lo enriquecimos con otras cosas. Que está muy práctico. Muy en la vida. No soy médico dietólogo. En su momento bajé mi 40, mi 50. La pandemia pusimos 6 de más. Estamos bajando. Un amigo mío me dijo, ya bajé la panza. Le dije, Baruja Hashem. Me dice, no, pero la tengo por la rodilla. Era otro tipo de forma de bajar la panza. Alguien dice el chiste, don Gabriel. Y a Sergio le gustó también. Y a vos, Gastón, también. Estoy muy contento de estar. Bueno, y todos también. Entonces, acá no se trata. Porque si tenía que hablar dietólogo. Tenía que estar acá la doctora Yara Javani. Que en un ratito se va a sumar. Si Dios quiere. Y hablar de todo eso. No es como ese shiur que un nemonólogo. Te atiende con un toscano, una pipa, un habano. Porque no va. Acá vamos a estudiar Torah. Y vamos a maravillarnos. Maravillarnos, como dijo el rey David Amelech. Yachdav Namtikzod. Así explica el Midrash sobre el Tevilín. Que David Amelech aprendió de su maestro en su momento a Jitofel. Yachdav Namtikzod. Nunca estudiar solo. Porque esa persona sola hace... Vos agarrás una Gemara solo. Y la entendiste de una manera. Y vas con tu red. Dice que te dijo, preparala, preparala. Ay, mirá, no me salió así. Y porque vos esto lo leíste como una enseñanza. Y es una pregunta que el rabo tenía. Y lo que sigue es la respuesta. Y vos no entendiste nada, ¿no? Porque está la frase. Entonces, vos lees. ¿Quién es rico? El que está contento con lo que tiene. Entonces tiene la pregunta y la respuesta. Pero si vos lees todo junto. Lees. ¿Quién es rico que está contento con lo que tiene? Te queda algo totalmente diferente. ¿Está bien? Y es increíble, pero es así. O a veces falta una palabra. Una palabra falta. Mirá. Lo voy a decir en hebreo. Lo voy a decir en español. En el salmo más completo, vamos a llamarlo así, aunque todos son salmos impresionantes de Tehilim. El salmo que leemos tres veces por día, que es nada más ni nada menos el 145, el Ayeré. Y el famoso Tehilále David, que le decimos, decía Ayeré, Ayeré, no es Ayeré. El salmo 145 de los 150 del Tehilim empieza con Tehilále David. Ahí el David Amélez lo empezó firmando al principio, alabanza del rey David, etc. Alguno empieza con las amnaceas, que son órdenes para el director de orquesta, etc. Ahí empieza Tehilále David. Y ese salmo está todo hecho. En la Gemara Berajot le dedica un espacio muy, muy importante, porque ese salmo es muy especial a tal punto que la Gemara dice, quien dice tres veces Tehilále David este salmo por día, tiene asegurado el mundo venidero. Mirá, algo tan preciado, por lo cual corremos, corren, corrieron, corremos, adquirir mundo venidero, dándole placer a Bolorán de nuestras acciones. Es tan difícil, hace 613 mis votos, como dijo el Jafez Jaim, en esta época siempre también das, lamentablemente, que se construya prontamente. Son 369 contadas actuales, y bueno, es mucho. Y si la hace bien, ojalá que la haga, tenemos un mundo venidero. Bueno, acá decís al cielo lluvia, deja, mundo venidero, que tiene, este salmo tiene, explica la Gemara, todo el alesbet, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ahí lo tenemos nosotros, mirá, acá tengo el libro, no es como la gente piensa, el ashre, ah, ales de ashre, no. El salmo lo tenemos así, mirá. Acá dice, te hilale David, este es, acá. Bueno, le agregaron acá, tres versículos, que no son del 145, ¿por qué? Porque estos tres versículos dicen, Dichoso aquel que se sienta en tu casa, que te alaba, dichoso el pueblo, que así es tratado, dichoso el pueblo que tiene a Dios como todopoderoso de él. Tres veces ayer es para indicar eso. Y empieza acá, te hilale David. Alef, empieza con todo el alesbet, con el poder impresionante que tiene el alfabeto hebreo. Cuando lo estás diciendo, a veces ni te das cuenta, pero lo tiene. Alef, aromem ha, el hoy amen es, va a barajar llaman vaed. Voy a elevar, borolam, tu plegarias, y voy a bendecirte eternamente. Bet, de jolium avarejeca, como el alesbet, en el abecerario en orden. Después la quimara habla, falta una letra, la nun, no está, porque aquí es signo flim, caído, pero somé halleble colo flim, figura en una forma elevada, ¿no? Etcétera. Y aparte habla el famoso poteaje que ya deja, que dice que Hashem abre su mano y sustenta y mantiene honorablemente al mundo, y uno abre así para recibir la verajá de Hashem. Entonces vemos que dice tres veces que Hashem tiene parte del mundo venidero. Entonces le agregaron estos versículos para que uno sepa que tiene parte del mundo venidero. Muy bien, ahora hoy le dedicamos especialmente el shiur, este shiur primero, ¿no? Después vamos a seguir, el Rambam Maimonides, Maimonides, hizo un libro que lo vamos a ver acá, un compendio, una obra maravillosa, impresionante, y aparte la verdad que la vida del Rambam Maimonides da para una biografía, da para un shiur entero, se aprende muchas cosas, porque escribió tanto y tan profundo, y fue médico, y fue rabino, y fue astrónomo, y sabía un montón de cosas, fue médico de Sultana, médico del pueblo, legislador, él escribió un posec, como se dice en hebreo, casi el 80% de Yuhán Aruj está basado en el Rambam, ¿está bien? Entonces, él escribió un montón de tratados de las misbot, libros enteros, y agarramos una porción que es esta, especialmente para poder seguir adelante y ver que nuestra actitud puede ser, no que cambie la realidad, quizás sí, pero sí, como decía el refrán ese que estaba escrito, si querés resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Entonces, voy a, ahora compartí pantalla, y empezamos, acá, el, ahí está, muy bien, ojalá que lo puedan, como se dice, aprovechar, este es el flyer que mandamos, que dice dieta del cuerpo para el alma, ¿está bien? Ahí está el dibujo, como se conoce, de Rambam, y repetimos, no es acá, ah, mirá, viste, para ser más flaco, no, ni más flaco, ni más gordo, acá estamos haciendo el Yuh, para que la gente pueda, este, aprender, que juntos aprendamos, lo que está en la Torah, ¿por qué? Dicen a Mishná en Pirkeagot, afogba, afogba, de colaba, da vuelta la Torah para aquí, da vuelta la Torah para allá, se refiere, viste, que se mueve así, de colaba, todo está en ella, así dice la Mishná, vos qué querés, auriculoterapia, como vimos yo una vez, la coagulación de la sangre, profecías que todavía ni se concretaron, de la época de Magía, profecías que sí se concretaron, sabidurías a nivel astronómico, fíjate que al ojo humano se ven 6.000 estrellas, y la Torah habla de 18 trillones, y es una locura, de 6.000 a 7.000 discutimos, pero un número así no, y hoy la NASA descubrió, y tenemos shiurime entero, únicamente de eso, ¿está bien? ¿Y cómo puede ser? Bueno, esta es la sabiduría de Boloram, que hizo el mundo, y también la aplicó en toda la Torah, por eso lo que tratamos acá, es de un poquitito cambiar los hábitos, y ver, según lo que Rambam dijo, que está basado todo en la Torah, todo basado en la Gemara, y acá nos esforzamos humildemente, en poner, pusimos color un poquito así, vegano, un poquitito que calma los nervios, los colores, voy a poner rojo furioso, pusimos el verde agua. Muy bien. Todo esto, lo que vamos a ver de ahora en adelante, que originalmente está en hebreo, yo se lo voy a mostrar, pero yo lo hice en lo que es en castellano, para poder entender, acá tenés, muchas de las cosas van a estar escritas en su lugar, la Gemara, Berajot, página 59 en un TED, Shabbat, página 38, es decir, de distintas cosas, acá el Rambam va a hablar de comidas, va a hablar de bebidas, va a hablar si se puede comer parado, si es bueno hacer gimnasia antes o inmediatamente después de comer, de qué lado dormir, cómo bañarse, si es buena la sal o no es buena la sal, está bien, Pesajime, el último pere, Giting, 69 aquí, generalmente las, como se dice, las fundamentaciones, digamos, de los, de los, de las leyes, se ponen en cada una y una, pero bueno, para quien quiere ver un poquitito todo esto, algunos lugares de la Torah, que habla absolutamente de todas las cosas de la ciencia, y lo que está basado acá, acá tenemos el dibujo, un poquitino el dibujo, el dibujo, un poquito todo, de lo que es el Mishnet Torah, Mishnet Torah, es el libro que hizo el Rambam, llamado Mishnet Torah Yad Hazaká, y Mishnet Torah, es segundo de la Torah, el Rambam hizo una obra, maravillosa, en ese momento, para el pueblo muy, prohibida, muy, el pueblo muy perseguido, él mismo estuvo muy perseguido, amenazado de muerte y demás, que dijo, mira, estudié la Torah, y directamente venía mi libro, ¿por qué? Vos saberás, querés saber, Netilat Yaday, y capaz la que Mara, en sus 2700 páginas, habla en 28 páginas, de la Netilat Yadayim, y uno no la sabe, y tendría que estudiar todo, recordar todo, tener una cabeza muy especial, entonces, él hizo una codificación, mira, acá habla de la Netilat Yadayim, antes de comer, acá habla de la Netilat Yadayim, antes de comer pan, esta era de la fruta, acá habla de la Netilat Yadayim, cuando vos te levantás de ir a dormir, acá habla de la Netilat Yadayim, después que tocaste el piso, o un animalito, y así sucesivamente, codificó la ley, de una manera impresionante, y acá hablo de la 613 Missbot, acá puse la foto del libro, Una vida saludable, que es espectacular, no hago propaganda de libros, pero es un libro que resume muy bien, a un idioma muy moderno, todas las Arajot de Rambam, y otras más, como apoyar los cubiertos, y demás, todo basado, está hecho por un talmín jaján, que vive en Beneberac, Rabar Zayeg, muy bien, yo acá les quiero mostrar, como increíblemente, esto, porque dice, mirá, no sabemos hebreos nosotros, mirá que pusiste Netanel, bueno, lo puse a propósito, con cariño, ¿por qué? porque les quiero mostrar, como, eh, uno mismo, en este estudio, yo estudio así, ¿me entendés? yo estudio mis libros, son como los conocen ustedes, y cuando vos estudies así, y capaz no podés entender, por eso nosotros, humildemente, por el sejuz de ustedes, que tanto presta atención, y tanto entrega de su tiempo, y voluntad, eh, hicimos la traducción, y explicación, un poquitito, un idioma actual, moderno, absolutamente, de lo que dice el Rambam, porque ahí lo tenés, ¿ves? Pero igual, por ejemplo, voy a leer la primera, para darle, como dice, el cabo de la escritura, y después lo demás, lo vamos a hacer todo en español, pero, eh, no, no se van a, no se desesperen, mis jurídicos son así, son todos en español, así, ta, ta, pero por cuanto, voy a leer acá, para que vean, el lenguaje, y encima, ustedes ven a la derecha arriba, el Rambam, su obra la hizo en árabe, después fueron traduciendo, hicieron la traducción al, al Ibrit, ¿está bien? Pero miren que lindo, la primera alajá, hay gente entre ustedes que sabe Ibrit, y el que no sabe, va a entender igual, porque yo voy a decir todo, voy a, aunque sea la primera alajá, la voy a leer en hebreo, pero, repito de vuelta, esto es para valorar, lo que es el Talmud Torah, para valorar, el estudio de la Torah, uno lo ve así, yo no, no entiendo, querido, conseguite tu more, tu rab, tu Zoom, personal, virtual, no hay nada que se te ponga, a la voluntad de la persona, ¿está bien? Y esto es para valorar, uno valora pantalla, después le ponemos, pero el estudio es así, oíl, ¿por cuánto? Esto para mí es lo más asombroso, ve a vayat aguf barib y shalem, ¿por cuánto? La existencia del cuerpo sano y completo, íntegro, midarquea yemu, mirá lo que dice Rambam, es uno de los caminos de servir a Yem, repito, sin agregar palabras, por en tanto y en cuanto sería, ¿no? Por cuánto, la existencia del cuerpo sano e íntegro, es uno de los caminos de servir a Yem, darquea Yem, yare, ¿por qué? Y ebchar, yabino yedá, es imposible que la persona entienda, o sepa, beújole, está enfermo, che venía allí, no me duele la muera, tiene 32, pero tenés la otra 31, que tan bárbara, no, no puedo más, mira, tengo hinchado, tengo negral, dije, me dijo el doctor Puz, el maxilar inferior, es superior, por el molar, por esto, si estás enfermo, me duele la cabeza, me duele la muera, tengo una astilla en el pino que ya no es nada, tenemos 248 miembros, 365 tendones, si algo te enfermo no podés, uno debe alejarse a sí mismo de las cosas que echan a perder la salud del cuerpo, y acostumbrarse a sí mismo en cosas que sanan y curan, y estas son, esta la quise leer de acá, por varias cosas, primero para empezar con el hibrid, que es el lenguaje, que sepan que yo lo estudié primeramente en hibrid, y después hicimos la traducción, así lo estudié, no va a haber otra así, aunque a veces cuando son chicos que saben mucho hibrid, Gemara, Mishnah, lo leo de acá, a ustedes se los hice todo en español para hacerlo más fácil, pero ¿qué aprendemos de acá? Algo maravilloso, el Rambam hizo un tratado, que se llama Il Jod de Ot, que significa, las leyes del temperamento humano, Il Jod de Ot significa, leyes del temperamento humano, impresionante, como leyes, viste la gente que te dice, no soy religioso, pero soy buena persona, para, para, te voy a corregir, me cansé de escuchar eso, sos muy religioso si sos buena persona, porque ser buena persona, es parte de tu religiosidad, a ver, mirá los 10 mandamientos, no jures en vano, no envidies, no codices, no podés tomar a la mujer del otro, ah bueno, sos buena persona que hace eso, ok, entonces si cumplís con la religiosidad, también sos buena persona, no van dos rieles diferentes, viste, son como las dos vías del tren, si hay una que está desviada, se descarrila, y qué desastre pasa cuando se descarrila, entonces, no soy religioso, pero soy buena persona, no, querido, te felicito, si sos buena persona, sos bastante religioso, entonces es Rambam, codificó unas leyes impresionantes, impresionantes, que yo, gracias a ver, lo estudio con los chicos en la secundaria, y también en Shure, de la noche lo hicimos, que se llama Ilhot de Ot, las leyes de las cualidades, y las leyes del temperamento, y te habla de los nervios, de la tranquilidad, del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, parece sinónimo, pero es diferente, de la ansiedad, de la pasión, del ánimo, de la tristeza, la verdad que es impresionante, tenemos que decir, a Shrenu, Matov, Helkenu, Manayim, Guaralenu, dichoso de nosotros, que estudiamos Torah, y tenemos que, en este caso, quien nos guíe, quien nos diga las cosas, y con la base de la Torah, el que trae todo, Pesuquim, versículos de Mishle, del rey Salomón, y Mishnayot, de Pirkeagot, y Pesuquim enteros de la Torah, de Koras, de Milam, de cómo ser y cómo no ser, el Rambam de 3 dice, como está escrito, todo documentado, todo hecho de una forma, prolijísima, y en este tratado impresionante, que es el tratado de las cualidades, asombroso, viene este capítulo, creo que es el capítulo 4, y empieza así, vos venís estudiando los nervios, la envidia, la arrogancia, la soberbia, la pasión, la ambición, y viene, que comés, que no comés, para aquel lado te acostás, cuando te bañás, que te bañás primero, a ver, un segundito, ahí está, Lili están escuchando bien, ¿sí? ¿correcto? Bárbaro, un segundito, ahí va mejor, ahí se va a escuchar mejor, si alguien quiere escribir algo, puede escribirlo en el chat, de ese taller, muy bien, entonces, viene, el Rambam, y te está escribiendo todo, como tenés que comportar tu alma, explica el alma, el espíritu, el cuerpo, qué mal termina aquel que está lleno de nervios, qué mal termina que hay esta envidia, te trae los ejemplos, Bilam, etcétera, y de repente para un poco, después que te aclaró muy bien, que hay tres caminos, el camino de la derecha, el de la izquierda, cuánto tenés que alejarte, que todo tenés que tener el camino de oro, el camino del medio, el camino de los jajamín, lo explica de una manera, pero te da un orgullo de identidad judía impresionante, si Baruj Hashem, que te ha escrito, te enseña a ser buena persona, así como no podés manejar, sin rendir examen, esto es, en vez de educación vial, como escribí en el libro, educación vital, y aparece este capítulo, ah, esto lo escribió porque es médico, como sabía mucho, escribió este capítulo, y viene jajamín, y acá él te escribe, no escribí este capítulo, no escribí este capítulo, como se dice, este tratado, por una cuestión de que, yo tengo, como se dice, yo tengo títulos de medicina, el Rambam, conocido médico, yo me acuerdo cuando visité Washington, estaba en la Casa Blanca, y el, como se llama, el señor me dijo, ah, usted es judío, ahí tiene otro, estaba ahí como, la imagen del Rambam, en pleno Capitolio, no, viene el Rambam, acá te dice el secreto, y es lo más importante, capaz de todo lo que voy a enseñar, por cuanto que el cuerpo, esté sano, es servir a Hashem, es la única mitzvah, de la Torah, digamos, que dice la palabra mucho, por ejemplo, cuando en el quinto mandamiento, Hashem dice, respetar tus padres, dice, ah, 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 no sea mucho, pero no dice la palabra meod, meod es mucho, cuando la Torah habla de, de la, lo que es la salud, hay libros enteros para chicos, yo me acuerdo siendo papá, como que lo sigo siendo, y abuelito, pero moré de Gan, había un libro impresionante, muy bien dibujado, de Israel, el libro se llamaba, como voy a decir ahora, y cuidarán mucho, vuestra salud, y ese paso de la Torah, cuidarán mucho, es la única mitzvah, que dice mucho, después la otra mitzvah, que dice mucho, es una mitzvah de Rapanan, que dice la mitzvah, mucho, mucho, de perfil bajo, pero habla de lo que es humildad, no es parte de las 613 mitzvot, en ese aspecto, es parte de la mitzvah de Rapanan, que por supuesto, también hay que hacerle caso, entonces acá, el Rambam, le dedica capítulos enteros, tres o cuatro, al cuidado del cuerpo, que comes, que no comes, como lo comes, cuánto dormís, etcétera, y un montón de actitudes diarias, ¿sabes por qué? Por cuanto, esto es camino de Hashem, y tu alma tan sagrada, que te enseñé, dice el Rambam, y que todas las mañanas agradecemos, modéan y le faneja, esta está envasada en un cuerpo, y si no cuidas el cuerpo, el alma se va, por eso hay que tener cuidado, y cuidado, entonces no cuidamos el cuerpo, es muy importante, por eso le estoy dando hincapié, y explicaciones, tenemos una fiesta, que es la fiesta de Hanukkah, y es una fiesta, que festejamos el habernos liberado, del imperio griego, que era el culto al cuerpo, el culto al cuerpo por sí mismo, aunque había artes, y drama, y bellas artes, y un montón de otras cosas, otras disciplinas, arquitectónicas, y demás, pero era como un fin en sí mismo, no, acá por cuanto tu cuerpo, es el envase de la Neyamá, que es lo primero que agradecemos al mañana, modéan y le faneja, te agradezco, rey vio, si estás que me devolviste el alma, ¿a dónde? al cuerpo, vi, 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 es en mí, en mí, acá estoy yo, inmediatamente, a los minutos después de hacer las necesidades con todo respeto, y delante a Day, hacemos agradecimiento de buen funcionamiento de todo el cuerpo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema urológico, todo, sistema muscular, esquelético, todo combinado de una manera increíble, increíble, como el corazón, que ese circulatorio, manda al respiratorio, hay mi ceja, en el modim, decimos, al mi ceja, llevejol yo mi mano, a Shem, te agradezco, por todos los milagros que haces con nosotros, mira, en Shuhana Luj, apenas empieza y explica la verajá de ayer y achar, esta verajá que decimos después de hacer, con todo respeto nuestras necesidades, agradeciendo el buen funcionamiento, que decimos, si se abriera un orificio que está cerrado, o se cerrara uno que tiene que estar abierto, no puede estar ni siquiera vivo una hora, vos no sabés lo que explica en Jajamín, pero es maravilloso, maravilloso, hay quien habla y explica, que se refiere, si se tapa la arteria, trombosis, si se abre corazón, infarto, se abriera, se abre lo cerrado, y se cierra lo abierto, pero hay otro Jajam, en Ramá, que explica, que habla del bebé, si la boca del bebé, que está sumergido, sumergido en líquido amniótico, dentro de la bolsa, con la placenta, con un bilicar, líquido amniótico, como dijimos, se abre, pregúntale a un pediatra, qué pasa, un enotólogo, si un ene traga líquido amniótico, lo haremos, no, y si no la abre, dentro del minuto, que apenas nace, para poder respirar, en los dos fases, corre peligro, si acá la abre adentro, peligro, si no la abre acá, peligro, ¿a qué facultad? ¿de qué se recibió el bebé? Entre que está adentro, y está afuera, a ver, contame, un minuto antes, 11.59, estaba acá, hizo el doctor lo cesario, el parto, 12.00, ya no tarde nació, y en el medio, ¿qué hizo? A ver, ¿a qué facultad fue? ¿Qué curso hizo? Pre-parto, post-parto, no, eso lo hizo la mamá y el papá, más, pueden googlearlo si quieren, hay un, en el corazón, para que tengan, una idea, una idea sola, el corazón, mientras está, en el bebé, los nueve meses, no utiliza, la combinación con los pulmones, porque no respira, por la nariz, tiene entre, la parte derecha, y la izquierda, un orificio, que la sangre pasa así, y pasa un Nes, milagro increíble, milagro, milagro, este milagro total, que cuando sale el bebé, inmediatamente, a Yema es un Nes, yo una vez lo vi filmado, esta parte, Foramen se llama, que se bloquea ese, ese, con un tabique, en el momento, para que no pase más, la sangre así, que venía, de la placenta, la parte derecha, el corazón hacía una cosa, la oxigenaba, después pasa a la izquierda, todos los músculos, ahora no va más esta ruta, hicieron piquete, no, ahora incluso son los pulmones, entonces no pasa más para allá, pasa para, el sistema respiratorio, para que se oxigenen los pulmones, y reparta bien sangre pura, al cuerpo, y donde lo aprendió, contame, ni simbe ni flaot, maravilla, cada vez que estudias más el cuerpo, ves más grande, la mano de Hashem, y esto también es otro pasú, mi besari, ejesel oa, de mi carne, puedo ver la grandeza, de todo, de los sistemas, de la coagulación, del despertar, del dormir, todo está escrito en la Torah, muy bien, por eso lo puse así, para que vean cuánto, como dice el Rambam, con pocas palabras, así viene todo, la Torah está contenta, está bailando, y acá lo empezamos, si Dios quiere, a verlo en castellano, ya le pusimos un poco más de, colorcito y todo, para la hora, está el dibujito del Rambam, vida sana, con toda la fruta, mi esposa, cómo importó toda esa fruta, muy buena, la sacamos a otro lado, muy bien, Baruj Hashem, la importancia de la buena notición, dice el Rambam, ahí está, este es el Rambam puro, acabamos de leer, todo en español, pueden sacarle fotos, pueden escribir, pueden tomar apuntes, porque hay más cosas que digo, que el Rambam uno lo estudia, y viene con Jajamín, que escriben todo al lado, no todo entraba, en la página, tampoco se trata de, atosigarlo, con un montón de información, la armonía del cuerpo y el alma, eso lo puse yo, este es el capítulo cuarto, de la Jot de Ot, y esto es lo que recién leímos, en un lenguaje, un poquito más refinado, con su costumbre, para conservar la salud, repito de vuelta, esto no es, ni para ser más flaco, ni para tener los músculos, esto es para ser, un buen irudí, que cumpla con su misbot, más sintobim, la voluntad de ayer, y que esté, él contento con su vida, ayer contento con lo que hace, y la gente contenta con su actuar, despacito, conservar el cuerpo sano, y fuerte, es parte del servicio a Dios, mira lo que está diciendo, por eso es que, con todo respeto, el que se suicida, no hago lo que quiero, no hago lo que quiero, el cuerpo del alcalde, en la tumba, no dice la palabra met, muerto, dice Niftar, Niftar quedó libre, se separó, el alma, vuelve a borrar, el cuerpo de la tierra, donde el cuerpo, de la tierra, voló a la tierra, así se llama Adán, de la palabra Adama, o Adame, me asemejaré a Shem, con el espíritu, tiene que asemejarse a Shem, y después de 120 años, vuelve, la ropa, el guardarropa, terminó la fiesta, por así decir, y el alma, vuelve arriba, como la vela, vola la vuelta, y vuelve, hace cada cosa, a su lugar, conservar el cuerpo sano y fuerte, es parte del servicio a Dios, acá no hay nada agregado mío, estoy leyendo el rambán puro, pues es imposible, que el ser humano, comprenda, o capte algo, mientras está enfermo, no, ¿por qué no me está allí? no, te voy a explicar, tengo una uña encarnada, en el dedo chiquito, del pie izquierdo, y no me deja vivir, no puedo pisar, yo sufrí de gota, me acuerdo, por comer carne, ¿no? Sentía, el viento, de verdad, esta palabra, todo lo que digo verdad, digamos, porque exagera un poco, sentía el viento, el dolor del viento, el ventilador de techo, me acuerdo, cuando no tenía aire acondicionado, no sé lo que era el dolor, el dolor de la gota, era impresionante, y después aparece, come lupine, come esto, curan un jajamimo, aceptamos mucho, él trae un poquito, la curación, entonces, conservar el cuerpo sano y fuerte, es parte del servicio, y adiós, pues es imposible, que el ser humano comprenda, o capte algo, mientras está enfermo, ¿está bien? Muy bien. Por lo tanto, debe alejarse, de todas aquellas cosas, que causan daño a su cuerpo, ya sean comidas, o actitudes, actuando, según normas, que lo mantenga sano, o que le curen, quiero agregar acá, que el Rambam va a traer después, que también influye mucho, el lugar donde vos vivís, una persona, que vive en Rusia, le va a decir, si tome mucho alcohol, le calienta el cuerpo, y si alguien vive en el desierto, y dice alcohol, queda frito, también, el mismo queda, hecho un cóctel, entonces, lo que es muy bueno acá, es muy malo acá, o come caliente, te hace bien, sí, sí, entonces, uno que vivía en el polo, estaba todo el día con la sopa, va al desierto, sopa, y queda hecho sopa a él, está bien, entonces, hay lugares que la geografía, tiene sus vegetales, tiene sus frutas, tiene sus costumbres, tiene sus cosas, que, le, influyen en la persona, muy bien, entonces dice, estas normas son las siguientes, y empieza a decirlo, se debe comer únicamente, cuando se esté hambriento, esto es muy difícil, porque estamos viviendo, en una realidad, muy convocante, hoy llegó, como decir, horarios de pandemia, llegó a los chistes, los estados que tienen la gente, algunos son legibles, otros no, decía, horarios de la pandemia, de la cuarentena, es el título, decía, a tal hora me levanto, 12, 30 almuerzos, una picada, una 30, segundo plato, a las 14 terminé, pero quiero seguir comiendo, a las 15 preparo una merienda, y está todo así, entonces la gente come, demás, y bueno, fíjate, acá te está diciendo, come cuando tengas, no es algo fácil, come únicamente cuando tengas hambre, ya practicé eso esta semana, da lleno, da y da lleno, da y da lleno, no es fácil, come cuando tengas hambre, y se debe beber únicamente cuando esté sediento, aclaración súper importante, como va a venir al final, y no llegamos, se los quiero decir ahora, el Rambam trae al final, algo que quiero que sepan ahora, todo esto que digo, dice Rambam, es para una persona sana, es para una persona saludable, pero si alguien tiene algún problema de salud especial, debe hacerle caso a su médico de cabecera, ¿qué quiere decir? vos acá le haces el Rambam, ahora, qué bueno que estás, voy a hacer todo, voy a hacer el movimiento Maimonides, de la dieta del alma, genial, y de repente decís, ah no, no tomo porque no tengo sed, ah pero la dietóloga me dijo, tengo que tomar 8 vasos por día, y canta la canción, y no tengo sed, bueno pero vos, estás enfermo, tenés 38 kilos de sobrepeso, sobre vos no habló Rambam, o sobre vos habló, y le dijo que combines esto, con lo que tu doctor te va a decir, está bien, esto no es talla única, te está diciendo comportamiento del ser humano, y a la edad que tenemos, cada uno donde está, alguna cosita uno tiene, no sé qué vas a encontrar acá, va a decir muy rico, muy bueno los dulces, porque levanta el ánimo, y si es diabético, se lo va a bajar, porque le va a subir, la diabetes lo alena, y va a estar triste, entonces no logra eso, entonces sepamos que le habló, como un parámetro, para el que está bien de salud, un ejemplo, si estás bien con el auto, puedes ir perfectamente, pero viste a la derecha de la autopista, y están los autos que están medio cachuzos, que pasaron así nomás, entonces van a 30, que sea el mínimo, 40, no pueden ir por la izquierda, está bien, acaban los 120, 110, como está la Panamericana, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 120 seguro, según como estás, vas, todo es mano para allá, pero sabete ubicar, eso dijo Rambam, hasta el final, lo traigo yo al principio, es muy importante saber eso, no voy más a ni mi doctor, porque dice al revés que el Rambam, entonces es antisemita, no nos confundamos, está bien, él le habló, y dijo, para una persona saludable, seguí yendo al doctor, cómo puedo combinarlo, adelante, entonces buenísimo ya, lo que nos está diciendo, nos está diciendo, que cuidar el cuerpo, por cuanto es el envase del alma, es un servicio divino, espectacular, espectacular, quiere decir que, no existe, esto nos trae mucho compromiso, che, estás gordo, che, te estás respirando mal, no importa, cuántas veces escuchamos la gente, de algo hay que morir, no dice así la gente, fuma y fuma, de algo hay que morir, y quién dijo, no es tu cuerpo, es el cuerpo de Acau Yorujú, cuando alquilás un auto, espejo por arriba, espejo por abajo, si quemaste los tapizados, si está manchado, si falta un botoncito, te cobran todo, cómo el tanque te lo dieron lleno, cuánto falta, cuánto no falta, porque no es tuyo, esto nos trae mucho compromiso, es el cuerpo de Acau Yorujú, tenés que cuidar, uno se puede lacerar, se puede cortar, hago lo que quiera, no, no es así, si uno ve el desenvolvimiento, por ejemplo, en la alajá, de Rabo Badi Yosef, a la vayanón, en el yacut Yosef, en los libros de ediciones, de hace 25 años, dice, cuidado con fumar, ahí habla, está hablando de cigarrillos, no por fumar, está hablando de cigarrillos, si, por ejemplo, si uno puede fumar, un día de ayuno, ¿no? No, no hay un quipú, ponele uno así, en 17 tamuz, o, en el 17 tamuz, por ejemplo, o tiyabea, que se puede manejar fuego, puede fumar o no, y bueno, ahí dice que mejor no, porque se va a la idea, pero sí, se desespera, se puede llegar a desmayar, viste esa gente que estaba así, ansioso, bueno, que se encierne una pieza y fume, bueno, es así, después fue poniendo, pero cuidado, que ya se está diciendo que es muy grave para la salud, bueno, ya no hace falta, hoy compras el cigarrillo, y son fotos tenebrosas, de lo que trae el fumar, ¿está bien? Entonces, no hay, hago lo que quiero, el cuerpo de Akadu Yoroju, entonces, acá aprendimos eso, todas estas arajot, que vienen en Rambam, y las trae, la parte del alma, y del temperamento, y de las cualidades, es porque el cuerpo, sano, puede contener ese alma, que tiene que mejorar, es como viste ese diamante, que se engarza, en una joya, si no te viene engarzado, se va a caer, entonces, cuida bien la joya, eso sería una buena comparación, primera enseñanza, come únicamente, cuando tengas hambre, y bebe únicamente, cuando tengas sed, y no debe contenerse, de evacuar sus necesidades, aunque sea por un corto tiempo, sino que queda, cada vez que necesite, orinar o evacuar, deberá hacerlo inmediatamente, con todo respeto, somos seres humanos, esto fue parte de la vida, dijimos que la, segunda verajá, de nuestro día, es ayer y azar, y que, uno le dice tantas veces, que tuvo que, hacer su sistema, urológico, y de evacuación, este, activarlo, y no ninguna vergüenza, y, y ahí, recordamos la grandeza, de Hashem, y los milagros, más frilas, azotas, es maravillas, la traducción es, hacer maravillas, entre nuestro cuerpo, y nuestra alma, desde tu trono celestial, está supervisando, cada nefrón de riñón, y cada alveolo pulmonar, una grandeza impresionante, que ni uno, a veces, lo cuida como corresponde, dijo cosas, realmente impresionantes, uno, no comas, sino cuando tenés hambre, ya eso, aplicar eso, tenés un deber, para la semana, impresionante, no bebas, sino, cuando tengas sed, y con todo respeto, lo digo para que quede bien claro, no vayas, al baño, cuando tengas ganas, él después va a traer, hay 10 situaciones, si te agarro ganas, estás mal, esto es como cuando estás, andando en el auto, uy, se encendió la luz, a ver, ¿de qué es esa luz? a ver, uh, esa luz, es que falta nafta, mal, estás manejando con la reserva, está mal, porque es todo pastoso, le hace mal al auto, no tenía que encenderse esa luz, tenés que andar con el auto, un tercio, cargado, un tercio, mitad, cargado, ese, no, llegaste hasta abajo, esto me hace acordar, para entenderlo, a cada uno de nosotros, nos habrá pasado, yo tenía 5 años, y 6, 5, 6 años, y me acuerdo que, era sur tomar café, tomar café, era de grandes, y en la casa de mi abuela, estaban los pocillitos, en la ceremonia del café, con la vasija de cobre ahí, con todos los misterios, y el agua de azar de un costado, esto lo escribí en el libro, y una vez me acuerdo de mi abuelo, digo, qué raro que dejó, pidió café, pocillos chicos, está bueno, los chicos hacemos, cuando haces los chicos, hacés como se llama, fondo blanco, todo, viste, dar un vaso de coco, no deja nada, entonces, mi abuelo se fue al CNIS, y yo tomé lo que quedaba de café, inolvidable, eso fue a los 5 años, o 6, hoy tengo 54, que se pasó, casi medio siglo, y me acuerdo, que me tomé la borra, y ajá, terrorífico, terrorífico, bueno, eso es un poquitito, lo que estamos queriendo decir, cuando el auto anda con la reserva, está mal, y esto es exactamente lo mismo, en uruguayo, y en una terminología media porteña, uno dice, che, para la pelota, para un poco, viste que uno vive acelerado, hablamos rápido, mandale a tus hijos un whatsapp, de más de dos minutos, ni lo escuchan, no sé si, tiene que ser 30 segundos, y ahora hay una función nueva, me la mostraron hoy, que es, poner en velocidad la voz, por ejemplo, si vos como papá, le mandaste un mensaje, hola chicos, cómo están, los invito a comer a casa, como hay tanta paciencia, le ponen en velocidad, hola chicos, cómo están, quiero comer a casa, se escucha así, rápido, para no, cómo van a perder tiempo, y así todo, y algunos tienen escrito en el estado, en el perfil, audios largos, no escucho, directo, sí, que queden así, y capaz le decís, te ganaste la lotería, un te quiero mucho, y capaz no lo escuchan de nadie, o no es mucho, y no digo de los hijos, pero uno conoce, y ya está, entonces, acá pasa lo mismo, esto son pocas palabras, que depende de la vida de esto, vos fijate, solamente esto, suponés que terminás yuraca, pum, que no es así, ahora seguimos, no comas sino cuando tienes hambre, no tomes sino cuando tienes sed, y no, con todo respeto, no vayas al baño, haces tus necesidades, cuando te agarró ganas, nada más se refiere, ahí tampoco puedes aguantar, si te agarró ganas, estás mal, el Rambam va a traer, para entender un poquito, cómo vas a decidir, antes de comer, tenés que pensar, tengo que ir o no, después de comer también, antes de ir a dormir, después de dormir, él trae 10 situaciones, después vamos a estudiarlas, entonces, si te pasó, si se encendió la lucecita del auto, está mal, no tenía que haberse encendido, tenés que vos, manejar de tal manera, ahí está, viste cuando uno se va, por ejemplo, a la ciudad de Malniaria, si vas a, cuando fuimos al seminario, en invierno de Mar del Plata, son 404 kilómetros, y hay muchas estaciones, sabés que Dolores es la mitad, sabés que está las medialunas de Atalaya, y no comes, porque no son callares, te llevaste de jambro, de malena, está bien, pero vas parando, y es genial, pero cuando agarrás la ruta 11, porque esta vez el seminario, se hace en Pinamar, se hace en Valeria del Mar, o se hace en otros lugares, esta ruta 11, no sé cómo está hecha, de una manera increíble, no tiene una estación, de servicio, una, una no tiene, una vez quedé sin nada, como nos quedamos ahí, tardamos tres horas, buscar el bidón, y alguien, y absorber así, y poner un peligro, una cosa de locos, porque, y bueno, no sabíamos, bueno, acá está, uno estudia y sabe, no esperes que llegue, vos tenés que estar, cargando nafta permanente, para no llegar a eso, que está mal, salimos de ahí, hoy estoy acá, pero nos quedamos con toda la ruta, corres peligro, se hacía de noche, etcétera, estas tres cosas importantes, comer cuando tengas, hambre, tomar cuando tengas sed, y, no, esperar, el Rambam, hace mucho hincapié, que el, no cuidar el sistema digestivo, trae grandes enfermedades, y empieza por la masticación, y él lo va a explicar ahora, muy bien, Baruj Hashem, sigo, gran pregunta de la gente, es recomendable tomar bebida, mientras comemos, repito de vuelta, si hay un dietólogo, Baruj Habá, súper bienvenido, ni hablar, mis doctores queridos, que tengo muchos, que ven esto, de Baruj Hashem, el doctor de Gamá, es nuestro, no soy doctor, estamos nada más, estudiando juntos, lo que el Rambam nos enseñó, capaz, no es cada maestrito, con su librito, porque no es ningún maestrito, ni ningún librito, vino con la tora en la mano, y Baruj Hashem, nos enseña, y dijimos de vuelta, por si empezaste a ver el Yus recién ahora, que habla para personas sanas, ok, capaz a otro le dice, no mira, vos tenés la laringe dura, y el esófago, marmolizado, entonces vos tenés que comer, con un vaso de agua al lado, bueno, también, no es que van contra el Rambam, sino que es un caso especial, también, yo tenía un tío, que tenía problemas, de irrigación sanguínea, y el doctor lo hacía, comer con un vaso de vino tinto, que yo no tomo uno de esos, en el año, a ver si me entendés, no tomo uno de esos, no, el vaso de vino tinto, te va a reabrir, la irrigación sanguínea, de la parte cervical, me acuerdo de las palabras, también, es que cuando vos tomás un poco, ese vino, que vos decís, que es querosén, bueno, esto es lo que necesitaba él, porque estaba enfermo, se le había endurecido, tenía 83 años, se le había endurecido los músculos, entonces, el doctor vio, el neurólogo, junto con el dietólogo, y el clínico, de que tenía un vasito, con medio vasito, de vinito tinto, le venía bien, yo no lo tomo en 10 años, no en un año, pero a él le venía bárbaro, muy bien, entonces, volvemos a la pregunta, está bien, recomendable tomar bebida, mientras comemos o no, muy bien, vamos a la, a lo que explica el Rambam, de esa tación, no, debe comer, hasta llenar su estómago, muy buena la ja, impresionante esto, y tiene que ver con el agua, sino que debe dejar de comer, un cuarto, antes de satisfacerse, por completo, esto es impresionante, no es macho, no me entra más, abre la boca así, se le ve la punta, de la última kippe que comió, está mal, está mal, come un cuarto menos, un cuarto menos, de lo que, pensás que te entra, en el estómago, porque, porque el estómago, es un músculo, y tiene que, aún la parte, a carne igual que él, o que, sí, que el estómago, ¿no? como carne, supone que uno comió bondón, o carne de esa, antes había, o una carne, parecida, no tiene adentro, una mixer, viste, la molinés, como decíamos ahí, para una trituradora, para que no quede nada de carne, no, el estómago, con sus movimientos, y con todo, lo que es, el bolo alimenticio, que se va haciendo, de la masticación, la laringe, el esófago, los ácidos, ¿no? el líquido, que digiere la comida, necesita trabajar, para dejar la comida, hecha líquido, imagínate, después se transforma en sangre, aún te queda un pedazo, acá de maude, ¿entendés? se necesita, o no se necesita, ya el proceso de digestión, empieza en la lengua, cuando estudias la lengua, es impresionante, tenés partes que, tienen más de 10.000, papilas gustativas, ¿se acuerdan que yo les conté una vez, un problema en la lengua, bastante delicado, igual fue ayer, más allá me salvó, me sigue salvando, y bueno, ahí aprendí un montón, esta es la parte dulce, esta es la parte, esta es la parte salada, increíble, las papilas son como filamentos, y esta es la parte ácida, increíble, increíble, ¿cómo puede ser? y ahí ya empieza, porque ¿qué quiere decir? supone que la vitamina A está bárbara, pero capaz un cuerpo ya tiene, de más de vitamina A, entonces lo que para vos es vitamina, para ese cuerpo, para mí no, entonces para mí la desecha, y para vos la absorbe, entonces no es nada más la vitamina A, está una interrelación, uno come, se va a dormir, todo un proceso increíble, es un NES, eso es un NES, entonces acá, otro principio fundamental, ¿no? ya con esto, tenemos bastante para la semana, no comer hasta hartarse, mientras la gente se va, no, no hay más lugar, no hay más lugar, no quiero, no me entra ni un alfiler, dice la gente, era como si comería alfileres, no me entra un alfiler, qué lástima, ¿por qué? y porque te traje isla flotante, con San Bayón, así se adelanta, con San Bayón, la que te gusta, bueno, parece que un alfiler, pero entra toda una isla después, y cómo puede ser, y bueno, vamos manejando, y si uno supiera, mirá, me acuerdo en este momento, me acuerdo en este momento, algo que mi esposa me lo mostró, en un libro hace 18 años, más o menos, 18 años, porque fue en flores, cuando vivíamos en flores normal, no hay flores Erlen, ni flores Hollywood, ni flores Ojo, flores normal, me dijo, mirá lo que dijo el Rambam, porque me vio que estaba estudiando el Rambam, y me quedó, pero es impresionante lo que voy a decir, es impresionante lo que voy a decir, y es una lamentable verdad, si no cambiamos la actitud, escuchemos bien, ¿eh? Muere más gente en el mundo por comer, que de hambre, ¿estás escuchando estas palabras? Mueren más gente en el mundo, muertos de hambre, tanto, ahora ponés muertos por colesterol, por comer mal, andás a ver, un montón de cosas, ponés, seguro que no te va a salir, muerto por comer rápido, pero estamos tan equivocados, vivimos tan equivocados, yo me acuerdo, cuando tuve charlas profundas, con un doctor, que yo quiero valorar mucho, todo el doctor Brasesco, y después de un tiempo de operación, y todo, hasta comer carne, pasaban dos, tres meses, ¿no? Y te daban las hojas, y te decía, y el que no me cree, se lo mando, mamá es que se lo mando escrito, masticar, escucha el número, por favor, te lo pido, treinta y cinco veces, el pedazo de carne, a ver, ya hay paro lluvia, quien, levante la mano, quien mastica treinta y cinco veces, yo no sé si masticás treinta y cinco veces, en toda la cena, voy a decir una palabra, onomatopéyica, tipo Batman, glup, la gente hace glup, parece una alcancía, viste, la rodaja de salchicha va directo, que treinta y cinco veces, no abrió ni tres coma cinco centímetros la boca, para meter, parece una alcancía, se ría ahí, ¿qué va a hacer? ¿Dónde estamos en el horno? Como los pibes dirían, estamos en el horno, es impresionante, que lejos estamos, tenemos que juntar la palabra verdad con realidad, muy bien, acá, pero un minuto, que me puedo escribir unas cosas, este consejo no sigue las poblaciones más longevas del mundo, entre ellas, de Nokinawa, fue estudiado, sigue la filosofía de Ara Achibu, se llama así, comer hasta el satisfecho del 80%, excelente, muy bien, bueno, gracias por las palabras, ahí está, ahí está, son causas presenciales de enfermedades crónicas no transmisibles, ahí está, seguro, como colesterol y demás cosas, lo digo de vuelta, muere más gente por comer que de hambre, es impresionante, aquí, levanten la mano, yo estoy para tour de esto, no, mirá, suponés que hoy, viste que hacíamos tarea para el hogar, nos llevamos, me lo llevo yo también, yo no de acá, vengo de la nube tal, y me llamo el ángel Netanel, no me llamo el ángel, no, ni soy ángel, también la lucho, pero comer nada más cuando tengas hambre, por lo menos, mirá, hay dos perdidos en el desierto, uno con brújula y uno sin brújula, y están los dos perdidos a 200 kilómetros de la ciudad, porque tiene brújula, está más cerca, porque si la sabe leer y sabe cómo ir, no va a caminar en círculos, ¿ok? Acá, por lo menos estamos perdidos, pero por lo menos, sabés la verdad, comer cuando tengas hambre, tomar cuando tengas sed, e ir periódicamente, cuando fijaste, de tu cuerpo necesitas sacar lo que no sirve, y no esperar a tener esa reacción, y esto es impresionante, no comer hasta llenar, no sos un tacho, no sos una heladera, no, haram, haram tirarlo, y vos te trataste de tacho de basura, te ponés el olam, no lo tiré, ponélo para la merienda, guardalo para otro, no, pidió 30 pizzas de sushi, viste, y la verdad que el estómago le dio para 26, y las otras se las pone de porta equipaje, parece Kiko el chavo, no, haram tirarla, y se alentó tu cuerpo no la estás tirando, es peor haram, porque te haces mal, y no nos pasa a todos, no comer hasta llenar el estómago, sino dejar un cuarto, para que pueda ese estómago moverse, trabajar, te dijimos, es un pedazo de carne que deja todo molido, es una cosa, claro que tenemos hígado, vesícula biliar, el páncreas, intestino delgado, intestino grueso, es una autopista, con un montón de arterias, todo el sistema digestivo, el Ramban te va a decir, cómo te tenés que acostar, para que el hígado, que cumpla una función muy calórica, muy fuerte, no aplastarlo en el, vamos a ver que si uno, hace todo esto, por lo menos estás mucho más cerca, de alargar tu vida, cuánto vale un minuto de vida, cuánto vale un día de vida, un mes de vida, para poder seguir sirviendo, disfrutar de esta vida que ya nos dio, muy bien, esto es una lajada, impresionante, bebida, no se ha de beber, agua dentro de una comida, qué tal, prepara la mesa, ponemos el vaso, directo, ya está, bebimos así, y qué bebida, no voy a decir marca, para no tener problema con nadie, hay tornillos oxidados, que lo pones en gaseosas, y quedan, lubricados, brillantes, y eso es lo que tomaste recién, y toman un vaso, dos vasos, tres vasos, cuatro vasos, cinco vasos, una cosa, no se debe ver, acá dice agua, ya ni te hablo de otras cosas, dentro de la comida, sino, ojo con esto, la cantidad mínima, y preferente mezclada con vino, ahí trae el vino, por lo que dije de la digestión, qué quiere decir cantidad mínima, y seguro, a veces comes una comida, que es más seca, también, entonces necesitas un poquito lubricar, el sistema digestivo, tragar, bueno, ¿por qué? Pregúntenle a cualquier doctor, los, líquidos, que, generan el estómago, el sistema digestivo, para, como se llama, digerir la comida, si uno, toma, la bebida, en ese mismo momento, o ni hablar, inmediatamente antes, barre con todo eso, entonces la comida, el Rambam tiene un principio, las peores enfermedades, o las enfermedades, vienen de la mala digestión, una, actitud de mala digestión, es no masticar, bien, la cantidad que corresponde, otra, es esto, tomar agua, entonces barrer, los líquidos, jugo gástrico, como se dice, que era para, consumir la comida, ahora no, entra directo, y pasa así, y es como, para que tengas una idea, que en el, en Argerich, viste, bueno, una calle chiquitita, acá vamos a poner una calle, más famosa, acá en el once, paso, si en Libertador, se queda un auto, tenés, tres, cuatro, cinco, seis vías, para andar, en Córdoba lo mismo, tenés otra tres, cuatro, pero si en la calle paso, se queda un camión, en el medio, como te toca, viste, recolector de residuos, ya está, hola, llevo 40 minutos, no hay ni para atrás, ni para los costados, se queda trabado ahí, no pasa nadie, acá en este caso, lo mismo, si algo es mal digerido, y queda clavado ahí, todo lo demás no se ve, por eso el rampa, más adelante, te va a traer un orden, si tenés un plato, que tiene pollo, carne, y ensaladita, hay un orden para comerlo, ya vas a comer la carne primero, que se empieza a digerir acá, trabo todo, hay un orden, entonces, combinando todo eso, espectacular, entonces, cuando comience el alimento, a ser digerido en sus intestinos, ahí puede comer, entonces, que beba lo necesario, cuidando de no exagerar, el consumo de agua, traer, repito, agua, incluso después de la digestión, ¿cómo? ¿y cómo hago para él? Bueno, fíjate, hay otro momento, al final, hay una tabla muy linda, que trae el libro este, que comenté hace un ratito, que es el libro, este, la dieta del alma, este, que trae toda una tabla, ¿cómo se aplica esto a la realidad? van a dar la tabla, la puedes sacar fotos, lo pueden hacer ahí, te dice, tal hora, tal hora, tal hora, y lo combinás con tu vida, y tu forma, de trabajar, de estudiar, de enseñar, o de vivir, que no comienza a comer, antes de estar seguro, que no precisa orinar o agua, esto es, Alex Bet, impresionante, a ver, esto ayuda, a lo que hicimos, en la filmina anterior, de, no tener todas las ganas, una, como aguam, porque tengo que ir al baño, ¿no? hablo con todo respeto, desastre, desastre total, para nada, hacer lo que tenés que hacer, y después, eso trae una enfermedad, porque está obligando, a que muchos sistemas, también, estén funcionando en su cuerpo, y por qué agarran la modorra, el eje, MESPAN, viene de la SOMILJAMAS, porque todos los órganos, quieren tener su parte, en la vitamina y alimento, y entonces, por eso la gente, cuando come mucho, se queda a dormir, y no manejar, y todo eso, entonces, vemos que hay un movimiento, en el cuerpo muy fuerte, entonces, si encima tiene un movimiento digestivo, encima tiene un movimiento de evacuación, no da el cuerpo, por eso dice, para mí, ahora en un rato voy, ya está, hace lo que tiene que hacer, y se sienta como corresponde, no debe comer, sino hasta que haya realizado, algún tipo de ejercicio antes, quiere decir, acá tenés un orden, está bien, no dice, no hago nada, me siento, acá hay otra cosa, el tema de ejercicio, que muchos de los presentes, conozco que, Maruja Yen corren, y todo bien, Hasaku Baruj, entonces primero, ejercicio, de forma tal, que su cuerpo, haya entrado en calor, o que haga algún trabajo, o alguna otra actividad física, que lo canse, camina 10 cuadras, acá casa 10 cuadras, falta media hora, bueno voy caminando, perfecto, camino, tantas pasas, hay relojes que miden los pasos, hay gente que mide los pasos, hay el celular hoy mismo, ni te das cuenta, te están midiendo los pasos, increíble, si caminaste lo mides, si vas en auto no, son aplicaciones increíbles, hoy está todo, muy bien, entonces primero tenés que hacer una actividad, y no al revés, no al revés, primero una actividad, y después, anda a comer, la regla es la siguiente, dice Rambam, conviene ejercitar el cuerpo, y esforzarlo, cada mañana, hasta que entre en calor, luego deberá descansar un poco, hasta estar reposado, y entonces comer, tal vez no, entro así, ¿te acordás? yo me acuerdo, cuando era la siguiente, había un jugador, que ya estaba agitado, y tomé una vida, hiper helada, y le reventó, y no, no, no pudo aguantar, descansé un poquito, adelante, se acostumbra a bañarse, con agua caliente, después los ejercicios físicos, esto es óptimo, luego que descansa un poco, y después consuma alimentos, ¿está bien? no era fácil el tema, bañarse en su momento, así todo el Rambam lo pone, muchos saben, los doctores dermatólogos, te explican, cuando bañas con agua caliente, se abren los poros, se limpia bien, después un poquitito de agua fría, el Rambam lo va a traer, nunca en el pecho, nunca en la cabeza, etcétera, para no hacer espasmos, y demás cosas, pero mira cuántas cosas, al pi, Torah, y Guimará, y sabiduría milenaria, trajo el Rambam acá, yo diría no seguir más, porque realmente uno, vimos mucho, voy a hacer un pequeño resumen, vimos primero entonces, que no estamos acá, en un shiur, que estamos hablando, ah mira cambió, la verdad no enseña más Torah, enseña en gimnasia, enseña en alimentación, no señor, primera la ha, te equivocaste, si pensás así, cuidar el cuerpo, es dar que a Yem, es una cosa, por eso él le dedicó, en el libro, una obra magistral, la obra magistral, que habla de la 613 Mishba, este capítulo está sacado ahí, y por eso lo saqué en hebreo, para que vean que está sacado, acá, en este texto que tiene acá, no tienen una palabra agregada mía, está todo el texto, lo mejor que uno puede traducir, está bien, pero no puse, no dice coliflor, yo no puse, está bien, después voy a traer elementos, dice palabra o palabra, está bien, viste que a veces la traducción, uno puede decir comida, el otro puede decir alimento, está bien, pero estamos hablando de lo mismo, primero, entonces estamos estudiando una Mishba, de la Torah, de cuidar nuestra salud, por otro lado, habló de no comer sino, cuando estoy haciendo un resumen, para que nos quede, ya en Baruj Hashem, el final de, por lo menos de estas partes, son como 70 diapositivas, imagínate, no comer sino cuando no tiene hambre, y no beber sino cuando tiene sed, tratar de, con todo respeto, ir a hacer las necesidades, periódicamente, sin esperar que el agarre gana, o que esté con sensaciones raras, y no comer, si no, antes no hizo eso, bebidas, no comer, tomando, sino lo mínimo, como para que pueda dilutirlos, y muy importante, cuánto voy a comer, no calculo lo que me entra, no señor, entran cuatro en el auto, viste cuando subís un taxi, y suben cinco, y dicen, no señor, seguro me cobro hasta cuatro, dos adelante, dos atrás, y una, por acá lo mismo, un cuarto menos, de lo que vos calculás, que te entra, ok, eso sí, mi estómago puede tener un buen movimiento, y tiene toda una muy buena digestión, y después, si tenés que hacer, mirá, mirá, te voy a hacer tres cosas, te voy a comer, te voy a bañarme, y tengo que ir, hacer media hora de cinta, como me dijo el doctor, bueno, no lo hagas en ese orden, no llegues el lunes, y te comas las sobras del maúde, de parado, rápido, con ganas de ir al baño, digo todo lo que está mal, y después, mientras estás haciendo, la digestión de eso, te pones a trotar, y después una buena ducha, no señor, hiciste mal, tenés que hacer ejercicio, después te tenés que bañar, y después comes, Baruj Hashem, bueno, espero que, espero que dejo de compartir pantalla, hay mucho más para ver, todo maravilloso, yo inserté, como se dice, inserté videos y películas más adelante, para ver la maravilla, de Akadosh Baruj Hu, de cómo, vemos ahí en el cuerpo humano, pero bueno, Baruj Hashem, espero que, voy a desmutificar, si nos saludamos, hoy somos muchos, acá tengo un edificio, muy impresionante, de gente, mirá que lindo que está, muy bien, gracias Rav, gastón, super seno, que te hayas reincorporado, sé que nunca, super seno, hoy dije, tres veces gastón, digo cuatro, gastón, gastón, bueno, saludos a tu querida familia, espero que te haya gustado, voy a todo, Gabriel, querido, me da mucho gusto, ver tu rostro, y las cosas lindas, muy bueno, muy bueno, yo tenía un médico, un médico, cuyos hijos, en el comedor, lo obligaban a masticar 25 veces, era compañero de mi hija, de la que está en Brasil, y se reían del chico, porque hacía lo que le dijo el padre, 25 por disco cada bocado, salón Rav. Muy bien, gracias por su aporte, quiero darle la palabra a la doctora Yael Javani, compañera de trabajo, y estoy muy contento que esté acá, hay mucha gente que la sigue en las redes sociales, ahí está, Yael Javani, se está riendo, sí, sí, aporte algo, si le gustó, si me equivoqué, si hay que dejar algo, que deje algo en desorden. No, Rav, no, impresionante, este shiur, vayamos por más enseñanzas del Ramba, la verdad que es un privilegio poder hablar sobre salud, y Torah, la medicina de estilo de vida, que es la disciplina, que está en global. Esperá, esperá, pero un minuto. Cortó la voz. Esperá. Ahí está. Ahí está, ahí está. No sé hasta dónde, no. Que es impresionante, escuchó, dijiste englobada, ahí se cortó. Se escuchó, pero les comentaba que... Se corta. No, no, te escucho perfecto, dale. La medicina de estilo de vida, es la disciplina, que ahora la medicina está pasando de ser, es la práctica, que era solamente tratamiento de los medicamentos, por tener en cuenta el estilo de vida, y estas cosas que estaba diciendo el Ramba, de hacer ejercicio, de ducharse, seguramente dentro de un poquito vamos a hablar también de descansar, y de cómo descansar, es sumamente importante para la salud, porque, bueno, todo empieza por la alimentación, es el primer pilar de la medicina de estilo de vida, hay otros seis, la espiritualidad es uno de los pilares, así que es muy importante esto que estamos haciendo, estamos haciendo medicina de estilo de vida, así que bueno, simplemente agradecerle Rav, me encanta volver a sumarme a su shiurim, de trabajo no podía antes, pero bueno, Barujayema ahora se puede, y los invito a todos a que se cuiden un poquito más, que tengan en cuenta que realmente la salud es uno de los regalos más importantes, que nos puede dar Boreolam, y depende de nosotros cuidar. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. De mi querido amigo Pedro Berín Pesaj, que también sabe mucho de, ya te vas a despachar bien cuando hablemos de la física y los ejercicios, pero si querés tu comentario va a ser muy bien valorado. Excelente, excelente, no hace falta aportar nada, lo has abordado con la calidad, y la calidad de siempre, maravilloso, maravilloso. Gracias. Gracias a todos, mi querido. Bueno, saludos a mi suegra, como siempre, Mónica. Como siempre, un cariño muy grande, para mi mejor ser, ¿no? También, gracias. Señora Esti Pizazó, Selena, gracias por estar. Gracias, Sergio, también es un corredor impresionante. Gracias. Señora Tilde, de Miami, nuestra embajadora, después le vamos a, hoy está en exclusiva, porque la señora Valeria, que es la corresponsal, está presente en otra, en un evento familiar importante, y graduación de sus hijos, me pidió por favor que lo grabe, lo grabé. Hay una página, quien quiere me la pide, la página de Yurum, también la página personal mía, que están grabados los Yurim, y en una época cerrada siempre, hacerse mala sangre, decir ufa, 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 que diga ufa, fabuloso, ufa, 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 y como Dani Museri, que está acá presente, que siempre tiene buena onda, y está muy predispuesto. Hola Aitu, querido, Simerman y familia, ¿cómo les va? Gracias por los lindos mensajes. Bienvenido, hola Mario, hablando con Harry, querido, su esposa y su suegra. Siempre acá presente. Ahora, me parece que la señora Lili, Pinjazó se lo tomó en serio, cuando yo dije, que se fusiona el hombre y la mujer, que ahora puso Yaco solo, es decir, ya, yo soy Yaco, quiero decir, Yaco está muy parecido a su esposa. Dice el jajamín, que cuando un matrimonio se quiere, se van pareciendo, así que, Yaco está muy parecido a su esposa. No, está muy bien. Tiene que desmutificar el micrófono, Lili. A ver, ahí está, ahora sí. Yo he leído, yo creo que se lo he recordado a mi esposo, sobre la dieta del Ramban, y yo la he seguido, un paso a paso, y realmente he llegado a los 73 años, como llegué, gracias a ese tipo de alimentación. Ahí está, la felicito, hasta los 120. Amén, Que hagan un gran recomido todavía, un placer para todos. Amén, amén. Amén. Muy bien, ahí donde dice la señora Dora, bienvenida, hola señora Sarita, señor Ruth Elgar, y la Mishpajá de Tucumán, Hernán Salama, mi querido, y mi compañera de la secundaria, la señora Silvia, representante de todos los amigos de secundaria que invité, me ponen contento, y el señor Tony, el levy del grupo, y toda la gente que se fue. Señor Eti Pijazó, ¿cómo le va? Ahí está toda la familia, Simerman, ¿cuántos amigos? Sergio Censel, querido, ¿te gustó? Muy bueno. ¿Te gustó la carrera? Muy bueno, sí, está igual. Bueno, Barujayem, y saludamos a PS, que bueno, hay mucha gente, pero ya no me acuerdo, si me dijeron quién era. Muy bien, acá saludos, están ahí, gracias, se han dado los saludos, muy interesante, muy bien. Bueno, mucha verajá para todos, si Dios quiere, el miércoles seguimos con la dieta de Rambam, capítulo 2. Hermoso. Gracias, muy bueno. Adelante o después de la cena, según los horarios. Mucha, mucha verajá. Y al lado, con la nombre de una gran mujer. Ahí está mi esposa. ¡Tali! Están aquí escuchando. ¡Tali hermosa! Bueno, que siga muy bien, verajá para todos. Gracias.